Good morning, children. How are you? Hoy día vamos a trabajar las estaciones del año. Seasons, estaciones del año. Repitamos. All otoño, winter, invierno. All otoño, winter, invierno. Otra vez. All otoño, winter, invierno. Con voz de oso. All otoño, winter, invierno. Con voz de hormiga. All otoño, winter, invierno. Voz de niños. All otoño, winter, invierno. Eso es todo niños, thank you, bye bye, coloreen sus dibujitos.